Muy buenas tardes a toda la población que ya está enganchada en este bloque de espectáculos para dar los últimos chismecitos de la semana en el ámbito nacional e internacional. Empezamos con Belén Esteves, Katiuska, la recordada bailarina. ¿Qué ha pasado con ella? Pues hay rumores de que estaría embarazada. ¿Por qué? Ella fue captada en un conocido centro comercial comprando ropita de bebé. Te describo básicamente las imágenes. Ella está con una chompa holgada, color negro, tiene un polo blanco donde se nota una ligera pancita y agarrando ropita de mujercita en este caso. Esto ha sido captado por una conocida plataforma de espectáculos. Entonces los comentarios se han desatado. Recordemos que ella estuvo en unas saliditas con el congresista Diego Bazán, donde ella anunciaba que le gustaba mucho su inteligencia, que no se fijaba tanto en lo físico, sino en lo que era él como hombre, como ser humano. También empecemos a recordar que el congresista prácticamente la mandó a la Frenson porque dijo que solo tenía una amistad con ella. Pero Belén siempre ha sido muy enfática en sus redes, que quiere ser mamá. Ella inclusive se ha sometido a un tratamiento para congelar sus óvulos para que más adelante, en un futuro no tan lejano, pueda tener esta bendición, ¿no? Pero es posible también que haya sido invitada a un baby shower, ¿no? También, pero ya sabes cómo son las personas en las redes sociales, cómo es que nos gusta de repente un poco ahí el chismecito, así que se han desatado los rumores. Y estos quedan porque... ¿Y la barriguita se nota? Hay una ligera pronunciada en la barriguita. Si nos ponemos, se nos pueden charlar. Exacto. Puede ser, le invitaron a un baby shower, quizás solamente estuvo curioseando, suspirando un poco con la ropita de bebé. ¿Quién no le ha pasado quizás cuando pasa por esa sección? Yo me voy, me voy corriendo. Te corres, te corres, no. Bueno, quizás... Bueno, ella sí ha expresado sus deseos de ser mamá, así que lo está manifestando. Quizás ahí lo dejamos. No se ha pronunciado, no ha dicho no, no ha dicho sí. Así que mientras ella no aclare esta situación, los rumores van a seguir, por supuesto. Tenemos otra noticia en el ámbito del espectáculo. Ayer informamos sobre lo que estaba pasando con Natalia Málaga, Eva Yon y el hijo de la cantante. Pues ahora él se ha pronunciado mediante una conversación con un conocido podcast. Estamos hablando de Francisco García, que en este caso vamos a ponchar la imagen, el chat de WhatsApp sobre lo que está sucediendo. Le habla en este caso Francisco, John Tirado le habla de este conocido podcast para saber cuál es su punto de vista. Y Francisco responde. Hola, espero te encuentres bien. Mira, no tenemos intención de hacer un escándalo de esto. Solo estamos protegiendo nuestra dignidad y estamos defendiéndonos de manera legal. Y así queremos que se resuelva esto. Y es un proceso que tiene que seguir su curso como debe ser. Solo quiero justicia. Y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Pero nosotros no tenemos intención de hacer esto público ni de hacer ningún escándalo. Si hubiéramos querido hacer eso, desde marzo hubiéramos tenido material. Gracias, saludos, que tengas buenas noches. Y deja una posdata. Hay varios datos que son incorrectas en las notas de prensa. Así que con mucho cuidado hay que manejar los temas legales. Entonces, recordemos una vez más para quienes se conectan o recién se enteran de este caso, pues uno de los hijos de Eva y John ha denunciado a Natalia Málaga por haberle rayado el carro. No tiene las imágenes. Los estamos viendo en pantalla donde la ex voleibolista con la llave de su propio auto hace un rayón. Esto habría sucedido el 27 de marzo del 2024 cerca de las 7 de la noche, Katy. Así que ahí tenemos el pronunciamiento. Natalia sigue de viajes. No se ha pronunciado nada al respecto. Coloca historias de Instagram que está pasándola bien. En este caso en París, así como hemos comentado, Katyuska. Vamos a pasar ahora al ámbito internacional, al ámbito de la música, porque muchos fanáticos de Joaquín Sabina deben estar tristes, ya que el cantante anunció que se retira de los escenarios. Se anuncia que va a hacer una gira de despedida que va a iniciar en el año 2025. Justo te comentaba, tú me has dicho que te gusta mucho. Hola y adiós se llama esa gira. Hola y adiós. Como la canción que tiene 19 días y 500 noches, donde esta mujer le responde hola y adiós. Así mismo, Katyuska. Pero podemos nosotros los fanáticos de Joaquín Sabina verlo por última vez. Claro que sí. Los invito. Él va a estar llegando a Perú el otro año, el 17 de marzo del 2025. Se va a presentar en el multiespacio Costa 21, en la Costa Verde. Hay que mencionar que ya están los precios. La pre-venta es el 12 de agosto. Precios, precios. Desde los 220 soles, el más baratito, hasta los 880 soles, Katyuska. Ah, bueno, es accesible para los fanáticos. Para los fanáticos. Siempre pensando en los fanáticos. Para ver una estrella mundial. Exacto. ¿Cuál es tu canción favorita? Y que está casada con una peruana. ¿Cuál es tu canción favorita de Joaquín Sabina? Y sin embargo. ¿Te gusta mucho? Y sin embargo. Y nos dieron las 10, 19 días y 500 noches. Una chica muy romántica. Hay una canción que tiene con Fito Páez. Lindísima. Preciosa para los fanáticos. Yo era de sobremojado. Ahí, escuchemos un poquito de Joaquín Sabina. Lo que duran dos peces de hielo en un Whisky on the Rocks. Ay, ay, ay. Todo el repertorio. A la población fanática no se lo pierda porque es un evento muy especial. De todas maneras, es el adiós de un grande de la música a nivel internacional. Así que ahí les dejamos el dato para los fanáticos de Joaquín Sabina. Vamos a terminar rápidamente con una noticia muy tierna y es Camilo, ¿no? El cantante Camilo Echeverry, quien ahora enternece las redes sociales porque se ha convertido en papá por segunda vez de su bebé Amaranto. Y ha publicado un video muy tierno donde él está cantando a su bebita, él con letras que crea en ese momento, mientras Evaluna. Y lo está cargando, ¿no? Sí, mientras Evaluna está descansando, cuidando de Índigo, que es la primera niña, él está encargándose de la paternidad responsable. Escuchemos un poquitito de esta melodiosa voz. Pero a mí me parece que ese doctor es muy poco profesional y de eso ya me cansé y me autodiagnostiqué. Que tengo un problema muy extraño, que se llama tú hasta lejos y te extraño. Qué bonito, Cati, qué bonito. Y Camilo puede recibir muchísimas críticas, pero en las redes sociales sin duda lo exaltan por ser un gran papá. Y aquí a mujer no le gustaría tener así un padre para sus hijos quizá. Así lo dejan en las redes sociales, Catiusca, así lo dejan en las redes sociales. Gracias, eso es todo por el bloque de espectáculos del día de hoy.